Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Las 400 voces de la diversidad Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Desde Radio Chinaca en Chinacapa en Puebla les saluda Juan Gabriel Arrieta Ramos Póngase en un lugar cómodo y a disfrutar de este canto Y sí que será un canto muy diverso Este espacio será destinado a las aves Reciban un abrazo de Gabriela Vázquez González Y de antemano les agradezco el permitirnos llegar hasta sus comunidades Díganos usted, ¿qué aves hay en su comunidad? ¿Cómo cantan? ¿Qué comen? ¿De qué colores se visten? ¿Cómo se llaman estas aves en su idioma? ¿Se sabe usted algún cuento donde aparezcan? ¿Conoce algún ave que haya dejado de existir? Todas estas preguntas nos llevaron a volar para reunir diversos cantos Claro, y es que recordemos que el Censontle que bautiza este programa Es un ave que se destaca por la variedad de sonidos y melodías en su trinar Les invitamos a conocer la diversidad de cantos Voces, lenguas, culturas, luchas, saberes y cosmovisiones Que encontramos en los territorios donde habitan las aves Quédense en canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Enviamos un saludo a la comunidad de Santa María Zapotitlán, Oaxaca De donde nos enviaron los cantos del Censontle y del Pájaro de Atole Y también les queremos compartir desde San Miguel Sinacapan Qué aves viven aquí y cómo es su cantar El siguiente testimonio es de la señora Angelina Juárez Gorostiza Que nos comparte los nombres y características de algunas de las aves Que habitan en nuestros bosques mesófilos de montaña Aves, con su vuelo, han esparcido las semillas a lo largo de la tierra Y han hecho florecer la vida, para los más igualme Son además seres con una razón de ser Y una diversidad de capacidades e intenciones en esta vida Nos acompañan al amanecer Nos previenen de las lluvias O nos avisan que debemos poner atención Pues algo malo puede ocurrir Sus colores y cantos son tan pero tan diversos Y nos acompañan en las palabras antiguas Todos se convirtan cada vez yo sigo a los palomita el cuenito acabe a mi casa yo le hago la patrita ya no lo voy a usar a los colores no voy a tener nada la silla es un como pasanimo el inglés está aquí en inglés no lo acerco papá me fue a los daneros mi papá fue a los miros En este momento los niños no están en la casa. Yo soy el Cándaro. El Cándaro es el primavera a las 6 de la mañana. Yo soy el Cándaro. Yo soy el Cándaro. Pero yo no soy el Cándaro. No soy el Cándaro. El Cándaro es el Cándaro. El Cándaro es el Cándaro. El Cándaro es el Cándaro. Lo deseo sólo. Esas semillas de polvos. Las semillas de huevo al revés. No es fácil tener el Cándaro. Los bárbaros tienen bebidas. Esto no es fácil de comer. No es fácil. Las semillas que se abrían. Las semillas acertadas. Cuando se tomaron los coches y tengo los coches. Vamos a aprovechar. La señora Angelina Juárez Borostiza identifica a algunas aves como el pícaro de canoa. Es una palomita que tiene el pico muy grande y sus patitas pequeñas. Sabe muy bien en pipián, pero ahora ya no la venden, pues está prohibido. Las primaveritas o totome son otras aves que cuando cantan es porque ya va a amanecer. Los papames son otras aves que dañan la milpa, pues la arrancan cuando está tiernita. Y el ave que más le gusta a la señora Angelina es el colibrí, aunque no canta. El ave que sí canta bonito es la primavera, a las 6 de la mañana. Y más bonito canta el clarín. Es muy pequeño y brilla mucho. Su canto es muy fino. El pájaro carpintero le da de vueltas a los árboles y los va agujerando. Su cabeza es roja y su panza amarilla. Los pájaros del café son unos pajaritos que comen el café cuando está maduro y rojo. Son pequeñitos y cafés. Por último, las chachalacas nos avisan cuando va a llover. Si cantan, pues ya te previenes porque se acerca la lluvia. Ticáquic y chihualis intepostanos noxalón y tzinaca. Canto de San Suintles Gracias, estimada Sandra Monterroso, por traerte de Guatemala el canto del ave copetón. En nuestro país existe una gran diversidad de aves. Hay aproximadamente 1,090 especies diferentes. Esto equivale al 11% del total que han sido identificadas en el mundo. ¿Cuántas de ellas ubica usted? Todas estas especies son vitales para la reproducción de la vida. Entre algunos de los beneficios que nos traen es que controlan plagas al alimentar a sus crías con insectos. Y no solo eso, mediante su vuelo, las aves dispersan semillas y ayudan a ampliar la ubicación de especies vegetales. Vamos a escuchar al biólogo Silvino de Jesús López Hernández, que nos habla de la diversidad de aves en el estado de Puebla, así como de los problemas que enfrentan para poder vivir libremente. Para empezar, básicamente en el mundo se conoce que hay aproximadamente 9,721 especies distintas. De todo este gran número, 1,096 corresponden a México. Y ya como algo más puntual en el estado de Puebla, contamos con alrededor de 535 especies distintas de aves. Con lo cual, pues esto, bueno, esta cantidad coloca al estado de Puebla en el cuarto lugar a nivel de México. Entonces tenemos una gran diversidad de aves aquí en Puebla. Y pues curiosamente también, la mayor proporción de aves se encuentra principalmente en la Sierra Norte, que comprende los tipos de vegetación de bosque mesófilo, selva alta, selva mediana, y también en la parte ya que colinda con Oaxaca, que es la parte de matorral serófilo. Especies bastante características, sería por ejemplo el pájaro Momoto. No sé si lo ubiquen, es el que tiene como una colita que hace como Tik Tok. También tenemos algunas especies de loros o cotorros. Hay algunas chachalacas. Y justo ahora están como muchos pequeños, pequeñas aves que parecen como canarios, que van saltando de rama en rama, que se conocen como chipes. Entonces, pues sí, tenemos una amplia variedad de especies de aves aquí en la región. Y lamentablemente también hay zonas donde ya no se pueden observar tan fácilmente. En este caso, pues tenemos varias problemáticas, ¿no? Una de ellas es principalmente la pérdida de hábitat. Entonces, pues como es bastante ya notorio, cada día tenemos menos bosque mesófilo, menos selva, y más potreros, más cultivos. Entonces, toda esta pérdida de cobertura arbórea, lo que ocasiona es que también perdamos muchas aves. Entonces, la mayoría de las aves tiende a irse también hacia zonas un poco más conservadas. Entonces, por eso que aquí también ya no encontramos como que una diversidad tan amplia. Otro problema también es el tráfico ilegal de especies. Entonces, es bastante común que muchas personas en sus casas tengan aves de mascota, ¿no? Entonces, pues probablemente las tenemos porque son bonitas, porque cantan bonito. O, no sé, tal vez incluso hay algunas que hasta se coman, ¿no? Hablando específicamente de especies nativas de aquí de la región. Por ejemplo, de entre las que más se venden como mascotas porque tienden a imitar a la gente, pues tenemos a los loros, las cotorras, las guacamayas, que, pues básicamente todas las especies mexicanas se encuentran en alguna categoría de riesgo. Entonces, pues es una de las principales problemáticas que encontramos, no solo en la región, sino en todo el país. Pues básicamente, al tener menos tipos de aves, como te mencionaba hace rato, aumentan muchos tipos de plagas. Entonces, muchas veces encontramos una gran cantidad de, no sé, de gusanos, de escarabajos, polillas. Entonces, estos animales también cumplen funciones específicas en los ecosistemas, pero al no tener un organismo que controle sus poblaciones, empiezan a crecer de forma bastante acelerada. Y esto ocasiona que, de cierta manera, pues se convierten en un problema para otro tipo de organismos. Por ejemplo, en nuestros cultivos, muchas veces encontramos varios tipos de gusanos. En el maíz, por ejemplo, hay un gusano que se come toda la parte tierna del maíz. Y al no haber aves que se coman, por ejemplo, ese gusano, el gusano empieza a comerse todo lo que encuentra y, pues tendremos a perder nuestras cosechas, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante grave que podemos observar acá. Ya específicamente en algunas otras zonas, ya como de más bosque y así, básicamente es que tenemos menos tipos de árboles. También se producen menos semillas, los frutos se pudren. Entonces, también no podemos decir que no necesitamos de las aves en los bosques, porque también cumplen funciones bastante específicas en los ecosistemas. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM. ¡Gracias! 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 Go wrong! Go wrong! La revista radiofónica semanal. ary publicación de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes. ¡Gracias! Los cantos que acaban de escuchar son de colibrí, carde, arrocero, gorriones, tecolote y pericos verdes. Toda esta orquesta participa en cantos de cenzontles desde Cuernavaca gracias a Maya Sab. Esperamos que las aves de su comunidad no estén siendo amenazadas como las de nuestro pueblo. Aquí, déjenos contarles, viene mucho turismo y algunas personas en su intento por tener un poquito de recursos económicos encierran a las primaveritas y los clarines y los venten a los turistas. Por si fuera poco, las aves no solo corren el riesgo de ser llevadas a otras ciudades con mucha contaminación y climas diferentes sino que a veces también las matan para comerlas. Y otro daño que están sufriendo es la tala de árboles. De esta forma, pierden sus casas y además pierden alimento y sombra. No olvidemos que en general la contaminación de suelo, tierra y agua impacta también directamente en la vida de las aves. Pero también existen cantos de esperanza y ejemplos de vida. La cooperacha nos comparte Los Censontles de René Villanueva, una producción donde nos demuestran que los seres humanos podemos vivir en armonía y aprender de nuestras hermanas las aves. El músico, antropólogo y pintor René Villanueva afirmaba que las aves son las maestras aladas de los músicos de los pueblos. Durante su trabajo de campo, documentó tanto a los cantos de las comunidades como de las aves. Su compañera de vida, la periodista Beatriz Salce, lo recuerda a 20 años de su partida. Desde nuestros abuelos, así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Censontles. Los Censontles de René Villanueva Estamos escuchando un alcarabán, un ave maravillosa del sureste de México, grabada en Juchitán, Oaxaca, en la casa del señor Ricardo Santos Velásquez. El autor del registro fue el músico, antropólogo y pintor René Villanueva. Entre 1997 y 1998, el también integrante de los folcloristas, realizó un recorrido de más de 11.000 kilómetros, a lluvia, viento y sol, por varios estados, para grabar el disco La Flauta Indígena Mexicana. Grabaciones de campo que contienen 23 piezas, entre cantos de aves y música de las comunidades. Su compañera, Beatriz Alce, así lo recuerda. El antecedente del flautista, pues son las aves. Y justamente el ser humano empezó a construir las primeras flautas para imitar el canto de los pájaros. Al ir a las comunidades, René, pues, pudo escuchar al amanecer, oía el canto de los pájaros. Y entonces, bueno, los empezó a grabar también como parte, pues, de esta memoria sonora. Entonces, era un poco rendir ese homenaje a las aves. Pájaros al alba Poco antes del amanecer, despiertan con sus cantos al nuevo día. Nada mejor que iniciar con los precursores naturales de la flauta, maestros alados de la música. Esta grabación se hizo en Jalpan, Querétaro, el 14 de junio de 1998. Canto de Censontle Aunque los diccionarios no se ponen de acuerdo en cómo escribirlo, si Censontle, Censontle o Censontle, como lo llamamos los mexicanos, lo cierto es que al menos reconocen que su canto es muy melodioso. Continuamos con la propuesta de incluir a los maestros de la flauta en sí natural con estos alados personajes, grabados en Tisla, Guerrero, el 4 de noviembre de 1997. René Villanueva buscó darle nombre y rostro a la música de los pueblos. Estaba en contra de la apreciación, un tanto discriminatoria e injusta, de suponer que la música folclórica era anónima. René iba, había oído hablar de que en tal lugar había unos músicos que eran muy buenos, entonces iba, los conocía, se acercaba a ellos, platicaba, entonces pues René les decía que también era músico, les pedía permiso para grabarlos y siempre buscó las versiones más auténticas de todo. Y René eso sí tenía un don para reconocer a los muy buenos intérpretes y pues cuidaba mucho también la calidad de la grabación. Y René siempre fue muy cuidadoso de restituir ese material. Pájaros al anochecer, Cuchitán, Oaxaca. Cerramos este trabajo con la presencia alada de quienes mostraron a los hombres el camino de la música y recordamos el diálogo de la flor y el canto en Xochitl y en Cuícatl de los sabios Nahualt o Tlamadimine. Que vea yo a quienes hacen reír a las flautas preciosas, a quienes están dialogando con tamboriles floridos. Mucha de su obra plástica tiene que ver con flautistas y con aves, con pájaros, porque además René decía que los instrumentos de viento son maravillosos porque lo que tú estás escuchando es la respiración, por lo tanto es el sonido de la vida. El 28 de junio de 2001, hace exactamente 20 años, aquel quien fuera un tanto músico, otro tanto antropólogo, otro poquito pintor y mucho más sabe, voló. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Censontles, reportó La Cooperacho. Canto de Censontles Canto de Censontles Los pichos y cotorros vinieron volando desde la libertad de Oaxaca. Saludamos a Carla Consuelo, que los hizo llegar hasta acá. Qué bonito que en este canto podamos escuchar esa gran diversidad de las aves, quienes tienen un papel muy importante para la vida en los territorios que habitamos. Es por eso que debemos de seguir cuidando las aves de diferentes formas, como nos comparte Rubicela Ortega Santos. Una joven totonaca náhuac colaboradora de un proyecto para realizar un catálogo de aves de la Sierra Norte de Puebla, como parte de los programas de ADBC Colinque, una reserva natural de 26 hectáreas en el municipio de Ciguateutla, Puebla. Mi nombre es Rubicela Ortega Santos, yo soy de la comunidad Ciguateutla, Ciguateutla, Puebla. Bueno, existen diferentes tipos de aves, pero de las tres me gustan más, que es la colibrín, que es la godorniz y, bueno, el sopilote. Las aves son más utilizadas para que polinizan las flores, trasladan las semillas a otros lugares, para que puedan, bueno, desarrollarse en otras comunidades. El cuidado que tiene la comunidad sobre las aves es de no cazarlas, de mantenerlas, bueno, de no más espantarlas, pero no agarrarlas ni encerrarlas, porque, pues, ellos también son parte del medio ambiente. Bueno, y también, pues, digamos que como las aves es para que cuiden también el medio ambiente, pero, pues, también nosotros como personas tenemos que no talar los árboles, de no, este, usar herramientas para cazarlas, porque también, este, ellas son aves que nos cuidan, nos, este, nos sirven para medicamentos, pero, pues, también no es cosa de estarlas matando a cada rato. Bueno, lo que quise decir es que a mí me gustan las aves, porque me gustan sus cantos y porque el canto me da alegría y me quita lo que es la tristeza. Así suena Jaltepec. Aves de Jaltepec. ¿Ustedes habían escuchado a un tucán? Pues lo acabamos de hacer gracias a Israel Barrios de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. Y a continuación escuchemos los saberes de Naxinandá, del pueblo mazateco, que viven en el municipio de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. Nos recuerdan que las aves forman parte de nuestra cosmovisión. Esta comunidad hace hablar a las aves y a todo aquello que le da sentido a su existencia. Hoy presentamos el cuento del Milo Primavera, Chanima. Así cuentan los mayores. Había un ave de hermoso plumaje, quien vivía cómodamente en su casa. En su casa llegaban aves de delicados cantos a enseñarle a cantar. Mientras eso pasaba, un ave se posaba cerca de la ventana y desde afuera escuchaba las clases de canto. Pasaron los días y el ave bonachón solo se aprendió dos notas del trinar de todas las aves que le llegaron a enseñar. Y el ave que solo se quedó detrás de la ventana se aprendió todas las notas y es la que hasta el día de hoy nos deleita con su trinar de mañana y tarde. En nuestra lengua materna le llamamos Chanima y en español la conocemos como Milo Primavera. La primavera cantaba y cantaba de mañana y de tarde. La primavera cantaba y cantaba de mañana y de tarde. Alegre va de rama en rama, alegre va dejando su voz. Alegre va de rama en rama, alegre va dejando su voz. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles, las 400 voces de la diversidad. Lamentablemente es momento de despedirnos. Agradecemos a todas las radios comunitarias y públicas que hacen llegar este canto hasta sus hogares. A lo largo del programa escuchamos segmentos de la música del colectivo Altepe para acompañar nuestras resistencias. Les invitamos a comunicarse al 443-378-2221 para hacernos saber sus comentarios y propuestas. Asimismo, esperamos que nuestras amigas y amigos radialistas se sumen a este canto. Para despedirnos, escucharemos el canto de los Censontles que nos hacen llegar desde Berriosabal, Chiapas. Hasta pronto. Canto de Censontles Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Censontles